¡Malcriada, vete a otra su mano! ¡Me voy para acá, tío! ¡Él es el único que me quiere! ¿Y qué tú le vas a echar a ese dulce para que sea mágico? ¿Es droga? ¿Y qué va a pasar con ti ahora? ¿Y qué tú le vas a echar a ese dulce para que sea mágico?